El Ayuntamiento contratará el personal necesario para mantener abierta la sala de estudio de los depósitos del sol durante los sábados. Se garantiza así el horario ampliado en un servicio que es muy demandado y valorado por los usuarios. La Diputación paga a sus proveedores en 28 días mejorando los plazos máximos estipulados por la ley. En la sesión plenaria, Ganemos Izquierda Unidad ha solicitado el compromiso para reducir plásticos de un solo uso y más campañas de concienciación en materia de reciclaje. Por otra parte, Ciudadanos ha conseguido que se apruebe su propuesta para fomentar el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Fallece una instructora de vuelo albaceteña en Madrid. Según emergencias, la instructora, acompañada de un alumno de su escuela, sufrió un accidente cuando su ultraligero chocó en el aire y después se precipitó en el suelo. La plataforma Stop Ganadera Intensiva Porcina de Villamalea ha presentado y registrado en el Ayuntamiento de la localidad más de 55.000 firmas recogidas en contra de la macrogranja porcina proyectada en el término municipal. Las familias y empresas en Quiebra, en Castilla-La Mancha, descienden algo más de un 43% en el cuarto trimestre. En total se tramitaron 50 concursos mediante procedimiento abreviado y tres como procedimiento ordinario.